El precio anual medio de los seguros de automóvil en España, incluyendo pólizas a todo riesgo, a terceros ampliados y a terceros, se sitúa en 767 euros. Esto supone una subida del 18% en comparación con el año pasado, según datos del ranking de los coches más caros y más baratos de asegurar en 2022. El informe explica que este incremento de las primas en el precio anual medio de los seguros de automóvil en España se justifica por el aumento del IPC y señala que la edad y experiencia del conductor, el historial de siniestralidad y las características del vehículo del aparcamiento son los principales criterios que hacen variar los precios de las primas. También apuntan que el coste de vida ha aumentado de manera generalizada en todos los ámbitos y esto también ha afectado a los seguros de coche. No obstante, indican que pese a eso es uno de los productos donde menos variación de precios ha habido, ya que el coste final depende sobre todo del perfil del conductor y el vehículo. Los seguros de coche se calculan atendiendo a varios factores contra los que no podemos hacer nada, como son la edad del conductor principal, la antigüedad del carnet de conducir o el modelo de coche, ya que no es lo mismo asegurar un utilitario medio que un deportivo de alta gama. La ciudad de residencia o el empleo también influyen, ya que se tiene en cuenta la siniestralidad de la localidad de circulación y la pericia del conductor.